Bueno, el día de hoy estoy con dos invitadas muy especiales porque viene un evento espectacular que es el Art Faire en Palazzo del Valle por primera vez este 7 de septiembre. Entonces estoy con dos de las artistas porque va a haber 30 artistas de nuestra región, puro talento bajacaliforniano, claro que sí. Entonces ellas por supuesto que nos van a platicar un poquito más acerca de eso. Encantada de recibir a Rocío Hoffman, artista plástica por supuesto, y a Marlene Castor también artista, ¿verdad? También pintora y bueno, una cantidad de talentos, pero artistas en toda la extensión de la palabra. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, primero que nada, pues me pueden haber Rocío del evento. Empecemos con este gran evento que han sido, ellas son parte del equipo, ¿verdad? Para que esto se lleve a cabo. Platícanos de esta feria que va a haber de ahora. Sí, te lo agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes enterarse y ojalá que nos ayuden a difundirlo. Este festival es el primero desde hace mucho que no se hacen eventos culturales en el Valle de Guadalupe y Josh quiere reactivarlos y nos estamos sumando para que este evento sea verdaderamente fuera de lo común. Este evento es para recaudar fondos, para recaudar fondos para este Instituto Contemporario de Música. Hay desde cinco años hasta setenta y tantos años alumnos que están estudiando música y eso es. No, es maravilloso y que se les quiere proporcionar con todas estas 20% de todos los artistas que estén, de todas las ventas, vaya, se van a ir directamente al Instituto Contemporario de Música para que todas estas personas tengan un espacio donde crear, donde seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. ¿No opinas, Marlene, de eso? Sí, claro. Bueno, cuéntanos también un poquito de eso para que todos estos artistas se animaran a estar presentes. Sí, fue una gran labor, fue una gran labor y no fue nada fácil, nada fácil. Pero vamos a tener entre ellos grandes artistas, muy reconocidos, que hacen un trabajo espectacular. Espectacular verte preparado porque realmente el arte que tú vas a ver es de gran calidad. Y por supuesto que los queremos invitar, de verdad es una gran oportunidad darle espacio al arte, que es el lenguaje universal, con talentos aquí de la región, en un lugar tan hermoso como es Palazzo del Valle, este 7 de septiembre, a partir de las 12 del día hasta las 7 de la noche. Y bueno, 35 dólares la entrada, incluye comida que va a estar deliciosa. ¿Qué o no lo dejarán mentir? Comida y el parque. Ajá. Entonces realmente eso te lo hubieras gastado en cualquier otro lugar. Y aquí te lo vas a gastar en un evento privado que te incluye la comida y todo el ambiente, la música que vas a disfrutar, el lugar. Es una maravillosa. No, 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 de verdad, eso está ni mandado a cero, o sea, es el sueño, de verdad. Combo completo, señoras y señores, no se lo pueden perder, por supuesto. Un DJ. Un DJ también. Vamos a tener, ¿verdad? Y seguir bailando, amiguitando y todo. Sé que va a estar maravilloso. Y la orquesta sinfónica de los niños que van a estarnos tocando, tienes que escucharla. Marlene, estoy de acuerdo contigo. Y que eso y que no olvidemos que es por esta noble causa, ayudar a los niños a que sigan aprendiendo, haciendo música, creciendo, que todo el 20% será donado. Y también va a haber una sorpresa por ahí, ¿verdad? Que no se pueden perder, algo que se va a hacer en el momento. Sí, un happening o... no me acuerdo cómo le llaman ahora, pero se va a hacer ahí algo muy padre. Entonces, para ser parte de eso, van a vivir esa experiencia, todos los que nos quieran acompañar. Y para los que no quieran manejar, hay muchos hoteles por ahí cerca. Sí, sobran. Y transportes también, operadores que hacen y que desde Tijuana, Rosarito, desde donde vayan, los pueden dejar y los niños los esperan en grupo y los recogen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, también hay información por todos lados. No hay excusa para que no vayan. No hay excusa. No hay excusa. No hay. El boleto lo pueden comprar ahí mismo. Mira que como a nosotros nos encanta, nomás llegaría y tan, tan. Pero si quieren también, ahí va a estar el póster en pantalla. Y hay un número de teléfono donde pueden hablar, ¿verdad? Y ahí les hacen todos los arreglos. Apatear su espacio. Así es. ¿Verdad? Y llegue a la persona indicada que vaya a ir. 7 de septiembre, a partir de las 12 del día, en Palazzo del Valle, por supuesto. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes, mujeres hermosas. Bye. Bye. Bye, bye.